Hola a todos y bienvenidos, esta es la nueva temporada de Los de Lond, año 2021. Estamos acá en Bogotá, desde los estudios de Lond, felices de saludarlos nuevamente. Traemos muchas noticias para este año, pero primero quiero que los chicos saluden también. Hace mucho no hacíamos esto, ¿no? Un montón. Los he extrañado a todos. Estamos muy felices de volver este 2021 llenos de energía, ya dejamos atrás todo lo que pasó el año pasado y vamos con toda este año. Aunque traemos cosas del 2020 que queremos retomar y ya les vamos a contar. Porque no todo en el 2020 fue tan malo. Así es, Valle, no todo fue malo. Tuvimos muchas actividades. En el capítulo anterior yo estuve recopilando toda esa información de todas las actividades que tuvimos y fueron demasiadas. Yo pensé que eran poquitas, pero no. No, hicimos hartas cosas. Hicimos muchísimas cosas y algunas de esas cosas vamos a tomarlas y vamos a ejecutar muchos proyectos este año, entre los cuales tenemos el desafío 2.0, que es algo que les había comentado, un pequeño chisme que teníamos. Y soy Chevrolet para esta primera temporada. Entonces, España, cuéntanos un poco qué se viene para el desafío 2.0. El año pasado en el desafío tuvimos solamente 16 equipos con la participación de Brasil, de Ecuador, de México y de Colombia. Este año vamos a abrir 32 cupos para 32 equipos. Y no se imaginan la cantidad de cosas que estamos preparando, dentro de las cuales, por encimita, les puedo decir que hay un premio muy, pero muy bueno. Vamos a tener jueces internacionales. Y qué más les puedo chismear, qué más, qué más, qué más. No, va a estar espectacular. Pendientes porque vamos a hacer el lanzamiento la primera semana de febrero. Cupos limitados y el que no está entrenando ahorita, se lo perdió. Bueno, hoy en día muchos equipos se están preparando para el Mundial. Aún no se sabe qué vaya a pasar con el Mundial. Pero aún así es muy chévere la motivación que tienen de seguir entrenando sin importar nada. Es como que más allá de la competencia, quieren seguir entrenando y sacando este deporte adelante. Entonces, para ellos y para todos, pues les mandamos toda la energía para que sigan entrenando. Desde aquí, desde la Casa Long, tienen unos amigos que pueden contar con ellos para lo que necesiten, para cualquier idea loca que tengan. Creo que nosotros siempre estamos disponibles. Somos un trío de locos que están siempre apoyándolos en lo que necesitan. Entonces, no paren de entrenar, sigan metiéndole toda la ficha. Porque, pues bueno, se vienen muchas cosas chéveres. Sé que hay muchas empresas, tanto nacionales como internacionales, que están preparando sus eventos, que están adecuando a esta nueva normalidad en la que estamos viviendo. Porque, pues, bien lo dijo Valle ahorita en un rato detrás de cámaras. Y es que, pues, hay que adaptarnos a esta nueva realidad. No hay que pensar en el pasado ni vivir en el pasado, sino hay que vivir el presente y el futuro de lo que se viene. Entonces, pues nada, siguen entrenando, denla toda. Así es. Y etiquétanos en sus entrenamientos, y etiquétanos en sus fotos. Porque es que todas las fotos que tenemos hacen parte de lo que fuimos. Ya es hora de construir fotografías y videos nuevos que hagan parte de nuestro presente y nuestro futuro. Así que, yo creo que dentro de esas temporadas de Soy Cheerleader, también vamos a seguir visitando los gimnasios para tener nuevo material y seguir motivándolos a seguir adelante, muchachos. También lo que acaba de decir Valle, que estén muy listos, sigan entrenando. No esperen a que vuelvan las competencias o las fechas, sino que sigan entrenando con toda. Que nosotros, de sorpresa, podemos llegar a sus ciudades. Y tienen que estar listos para que cuando vayamos a visitarlos, den lo mejor de sí, de sus habilidades, para tener muy buenas fotografías y videos de esos momentos. También decirles que se motiven mucho, que no se queden pensando en lo que ya pasó, en lo malo, en lo triste o en el día de hoy, si fue un mal día. Solamente quédense con lo positivo, con lo bueno, con todo lo que viene de ahora en adelante y lo que vamos a disfrutar, volver a vernos próximamente. Así es. Esto es todo por este segundo capítulo del año. Pendientes porque vamos a estar lanzando el desafío 2.0 en la primera semana de febrero y el que no entrenó, se quedó por fuera. ¡Chao! ¡Gracias!